Vamos de nuevo, pues súbale a la música. Miren bien, por favor, que yo no quiero que me quiebren. Y arriba yo. Ajá. Y la chora. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Ahora la vueltecita, luego abajo. Arriba. Sigan. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Contame la historia de una famosa persona. Al otro lado. Y abajo. Todos la conocen con el apodo de chona. Bravo, bravo, bravo. Gracias, Gabriel. Silencio. O combined con el apodo de meat by un parANSG, inyor creyente puntuales con el éxito continua, vamos a hablar con él sobre la vida de la noche. Por favor, va a pegar la historia de una nueva constitución. Esa es la suha nueva � harta, muchas horas que voy a enseñar. Gracias. 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 Gracias.